Hola amigos, es AliMineCraft, el día de hoy estamos aquí con un video para decirles que al fin, al fin estamos de vacaciones Y si chicos, como están leyendo en alguna parte de la pantalla, dice hashtag Liumaraton Y seguramente se están preguntando, oh pero LiMineCraft y LiumCraft, que es eso, díganme por favor Calma, 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 que ahorita vamos a abordar ese tema Todos tranquilitos, todos tranquilitos Bueno chicos, como ya leyeron acá en una parte de arriba, si, Liumaraton Porque en esta semana de vacaciones vamos a estar subiendo al canal dos videos diarios Así que dos videos diarios, como están escuchando chicos Y todo esto va a comenzar a partir del lunes que viene Hoy subimos dos, pero este no cuenta con un video porque es informativo Así que empezaremos de lunes a domingo de la próxima semana Vamos a estar subiendo dos videos diarios de cualquier cosa, muchísima variedad Surveland, Cybercraft, todo eso va a estar muy bueno Así que agenden las siguientes horas en subida El primer video se va a subir a la una y media, como siempre se ha subido al canal Bueno, en esta última etapa Hora de México Hora de México, obviamente Y el segundo video se va a subir a las trece y media, igual hora de México Así que, pónganse, pónganse las pilas en el canal porque se viene, se viene Muy buena esta semana Y aquí viene una de las mejores partes Ustedes pueden estar apareciendo en cada uno de nuestros videos al principio Si utilizan el hashtag Leo Marathon, tanto en Twitter como aquí en los comentarios Oh sí, entonces vamos a estar apareciendo aquí al principio de los videos También vamos a mandar unos saluditos Así que usen el hashtag porque se va a poner buena la cosa Y si no tienen Twitter, pues te recomendamos que te hagas uno Para que tengas más probabilidad Sí, el spam, el spam Para que tengas probabilidades de ir aquí abajo en la pantalla De verdad, estamos muy emocionados porque ya muchísimos de ustedes nos han pedido saludos y todo esto Y creo que este evento, si se le puede llamar así, es muy especial Y creemos que vale la pena mandarles el saludo a todos ustedes Así que un saludo a todos por el momento Mientras, un saludo a todos Feliz cumpleaños al que esté cumpliendo años Y nos vemos chicos Esta semana se viene con todo Y también aquí abajo pongan ideas de que quieren que hagamos en el canal Ya sean retos de Skywars Que quieren que hagamos en Cybercrime Y también en Survealand Así que ustedes pueden ayudarnos muchísimo a dar ideas Como dijo mi hermano, principalmente retos buenos Así que digan, oh por Dios, que retaco en Skywars y todo eso Pero bueno chicos, yo creo que aquí vamos a ir dejando este video Que era totalmente informativo Y lo más seguro que todos los demás videos ya estén viendo un hashtag arriba Que ya es cuando empezó oficialmente el Leo Marathon Como dijimos, va a ser de lunes a domingo Sí, entonces bueno chicos, hasta aquí este video informativo Que obviamente si les gustó, denle me gusta Suscríbete al canal, recomiéndonos Y compranlo con sus amigos Y olviden darle botón de likes Entre más likes, pues lo podemos iniciar hasta un poco antes Todo esto depende de todos ustedes Así que vayan reventando el botón de likes Vayanle diciendo a sus amigos, a sus compañeros, a sus conocidos, a sus primos Que el Leo Marathon va a comenzar este lunes Y que no se lo pueden perder por nada del mundo Porque se va a poner exquisito Pero bueno, cuídense mucho Y nos vemos mañana con un nuevo video ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Adiós chicos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!